Está bueno eso, un toque sobrenatural. Yo me lo bendiga, hermanos, en esta noche, el ambiente está bueno, libertad para adorar a Dios, y qué bueno es cuando podemos reunirnos en la casa y sentir esa libertad del espíritu, ¿verdad? Yo estoy entre ustedes y parece que estoy entre los míos, porque cuando el ambiente está así, uno se siente en familia, pero no se puede apagar. Saludos a todos y a todas en esta maravillosa noche, gracias por esta invitación, yo bendiga al Pastor Padín, su equipo de trabajo, los líderes, los hermanos, las damas y los caballeros, son muchos aquí, ¡aleluya! Bueno, están celebrando su campaña, hoy cerrando esta fiesta, y con un tema muy sugestivo, muy bueno, un tema de actualidad, Cristo viene y no es chiste, ¿sabe? Si usted todavía lo duda, con lo que está pasando es para usted decir, espérate, que esto hay que hacer ajuste. Sí, mi hermano, luego él entró en la predicación, yo le voy a hablar un poquito más de esto, pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes la palabra, y felicito a los jóvenes por esa participación, hay que mantener a los muchachos así, y yo soy bien observador, y veo a los niños observando a los jóvenes, y los juveniles también, por eso es que esto hay que mantenerlo, amado. Delegado Pentecostal, Pastor Padín, se lo tenemos que dejar a estas generaciones que se van levantando. Usted piensa que su hijo no está mirando a lo que está pasando en el culto, está absorbiendo todo, inclusive ve al que canta y al que no canta también. Y si mami no canta, usted tiene un problema, porque la nena se quiere parecer a ti, y el nene también. Así que si usted se siente y no alaba, eso mismo puede esperar de su nene. Pero si su nene lo ve cantando y levantando mano y adorando, hay futuro. Porque los niños aprenden de los adultos, amén. Así que mamá, si usted quiere que su nena sea adoradora, adore, y no se lo estoy pidiendo, le estoy dando una orden desde aquí. Usted quiere que su hijo ore, papá, pues el nene te quiere ver orando en el altar, clamando a Dios para que esa herencia es la siga. Yo estuve en una iglesia hace unos meses atrás y vi un hombre que pasó al altar, oiga, y puso las manos así, mire. Y de pronto el nene se le zafó de la faldita, mamá, y vino donde estaba el papá y yo velándolo. Y el nene miró a papi, con las manos así, el nene cerró los ojos y hizo así. Eso se aprende, señores. Así que el primer maestro de ellos es usted, papá. Así que en esta noche felicito a nuestro hermano Joel y a todo ese equipo de trabajo por esta fiesta, nos extendió esta invitación. Así que aquí estamos. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Dos versículos de la palabra del Señor, pero nos vamos a concentrar en el último de esos versículos. Los versículos 7 y 8 de 1 Corintios 14. Amén. Hay un pueblo aquí ávido de oír palabra de Dios. Voz de Dios y no de hombre. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Se respira un ambiente de libertad, mi hermano. Yo que me paso predicando por ahí, esto no está en todos sitios, señores. Valórenlo, valórenlo. Que hay gente que quisiera tener esto y no lo tiene. Hay lugares que aún cuando llega el momento de presentar al predicador, no se ha oído este ambiente hasta ese momento. Así que aproveche que aquí hay avivamiento, hay presencia. Como es el pastor en la iglesia, ¿sabes? Eso no falla. Si el pastor incentiva la adoración, la alabanza, el fuego, la unción, eso es lo que va a haber. Pero si el pastor es mocleca y todo soso ahí, pues así mismo en la iglesia sosa. Así que yo creo que eso no está pasando en el barrio Sandín. Así es. Su nombre, gloria. Suba, suba esa alabanza. Aleluya, aleluya. No hay prisa, no hay prisa para la alabanza. Aproveche que a veces lo que uno como líder no hace en una esquinita ayudando y orientando a una persona, lo hace Dios en un ratito de alabanza. A veces en estos ratitos de alabanza usted llora y alaba y bendice y corre para altar también. La alabanza es importante en la iglesia. Bendito sea Dios que vive. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria. Cuando tú levantas tu mano lo adoras, cuando tú cantas lo adoras, cuando tú aplaudes lo adoras, cuando tú bates las manos lo adoras. Hay muchas formas, pero hazlo. Aleluya. Aleluya. Desde los niños hasta los viejitos, todo el mundo dándole la gloria al todopoderoso Dios. Si, Señor. Entonces está transmitiendo. Pues a los que nos ven a través de las redes, mire cómo está esto aquí. Si usted está socio y apagado, escuche, para que se anime. Acúdase, suelte esas ataduras. No queremos momias en la casa, queremos adoradores. Que, santo es el Señor, naba sabay. Un hombre gloria, su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre, alaba Mi alma al Señor Calabazo y taraba Aquí abajo Ojalá ya apareciera Cristo ahora Aleluya Nos vamos para la nube Adorando Santo Hay poder en Jesús No hay prisa para adorarlo Aproveche Sáquese, sáquese la aleluya Aquí no está Pierluisi, ni Tatito, ni Dalmau Está Jesús de Nazaret Aquí no está el alcalde Aquí está el Cristo de la gloria Aquí no hay ningún héroe de abajo Aquí está el poderoso Salvador El Rey de Reyes, Señor de señores El deseado Alaba, el Dios fuerte El Padre eterno, el Príncipe de Paz El Alfa y la Omega Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Oh, Santo Santo Yo nací en este ambiente Me crié en este ambiente Estoy en este ambiente Y me gusta este ambiente Alaba mi alma Al Señor Aleluya Sí, Señor Si algún amigo está aquí Sepa que la iglesia Siente algo especial Este ambiente de la iglesia Eso que nos hace adorar Es el Espíritu Santo El que usted necesita Está pasando una crisis Métete en este ambiente De alabanza Está pasando una depresión Métete en este ambiente De alabanza Aleluya Aleluya Porque la Biblia dice Que todo lo que respira Aleluya Santo 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 Oh, Aleluya Oh, Aleluya Gloria al Señor Recibe la gloria Mi amado Salvador No somos dignos, Señor Solo tu gracia Nos levanta Y nos sostiene Gracias por tu amor Y por tu misericordia En alabanza que dice Tu amor Y tu misericordia En mi vida Siempre ha sido real Cuántas veces Señor Yo te he fallado Siempre conmigo estás So, eh Negro canta también, sabe Por si la boca El arroz y la bichuela Juntos siempre, viste Vamos a la palabra Sí, Señor La hora es buena Para predicar Sí, Señor Aleluya Primera Corintios Capítulo 14 Los versículos 7 y 8 Amén Dicen así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Ciertamente Las cosas Inanimadas Que producen Sonidos Como la flauta O la cítara Si no dieran Distinción de voces Dice Pablo ¿Cómo se sabrá Lo que se toca Con la flauta O con la cítara? Y si la trompeta Diere sonido Incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? El tema de hoy Es sonido Incierto Pero el que estamos Esperando Es cierto Este trompetazo Está por sonar ¿Se escuchó eso, hermano? Y que Ajuste la polea Oramos al Señor Dios te doy gracias En esta noche Háblanos Y edificanos A través de tu palabra Hoy las damas Y los caballeros Culminan campaña Pero como dice el pastor Esto continúa Señor En el ayudo En la oración En la búsqueda A medida que el tiempo Va pasando Seguimos en campaña Contigo Yo te pido Señor Que esta campaña Haya sido de impacto De bendición A la iglesia Señor Y que alguna vida Que esté aquí sin ti Hoy pueda reconocerte Como salvador Y si alguno Está apartado Que sea la noche De reconciliación Y si alguno Está débil En la fe Que se afirme En esta noche Para gloria De tu nombre Edificanos Con tu palabra En el nombre En el nombre De Jesús Amén 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 Tome asiento Amado Yo sé que es posible Que algún maestro De la escuela bíblica Este pensando Posible verdad Porque el hermano Esquilín Toma estos dos versículos En un capítulo Donde Pablo Está corrigiendo La iglesia Acerca de los dones Espirituales En ese capítulo 14 De primera corintios Y el 15 también Pablo establece Un orden En la iglesia De corinto Porque había problemas En muchas áreas Había problemas En la dogmática Había problemas De divisiones Había problemas Con la santa cena Había problemas Entre hermanos Había inmoralidad Que uno se había acostado Con la mujer De su papá Así que Pablo Tenía que corregir Pero hoy Yo no quiero Concentrarme En los dones Del espíritu Que es lo que Pablo está tratando De corregir En la iglesia El uso correcto Del don de lengua De la interpretación Del don de profecía Pablo establece El orden Porque había Desorden En la iglesia De los corintios Hoy yo quiero Darle un enfoque Distinto A estos dos versículos Partiendo De la temática De esta campaña Miren Si hay un pueblo Fiestero Sobre la tierra Es Israel Yo creo que No hay un pueblo En la tierra Que Desde su historia Desde sus comienzos Fuera tan Fiestero Como Israel Cuando llegaron A la tierra prometida Y aún en el desierto Dios había establecido El orden de las cosas En el tabernáculo De reunión Lo que era El ofrecer Ofrenda Por el pecado Por expiación Etcétera Etcétera Pero aún hoy Aún hoy En Israel Hay dos fiestas Que se celebran Y se toca Trompeta En ellas Está el famoso Ros Hasaná Que es el El inicio De un año Nuevo Allá en Israel Y hay un Fiestón Grande Y se toca Trompeta Y lo que no es Trompeta También Pero también Hay otra fiesta Llamada Yom Kippur Que es la fiesta Que conmemora O recuerda Aquel evento Entre En el imperio Medo-Persa La gran liberación Aleluya Que tuvo el pueblo En los tiempos De Esther Pero esta fiesta Significa perdón Es un momento Que Israel Aleluya Se para Para arreglar Esos asuntitos Se le llama La fiesta Del perdón La fiesta Del Yom Kippur Pero en la trayectoria De Israel Ustedes ven momentos En que la trompeta Se usó Cuando Gedeón Por los 300 Enfrentó Aquel gran reto Una de las cosas Que le dijo Gedeón Al pueblo es Este es el orden De las cosas El cántaro Y toda esa cosa Y la tea Pero la trompeta Hay que oírla Y cuando ustedes Oigan la trompeta Griten El sonido De la trompeta Se usaba Cuando había guerra Se convocaba A los buenos soldados A pelear Y no podían haber Flojos ni malungos Tenían que ser gallitos De pelea Bueno Alaba Que es la cosa Y cuando sonaba El trompetazo A través Del cuerno De carnero Ese pueblo Tenía que decir Here I am Aquí estoy A pelear Es que vamos Se tocaba Trompeta Cuando llegaba El vidente El atalaya Para darle Un mensaje Al pueblo Se convocaba Al pueblo A escuchar Lo que decía Dios Se tocaba Trompeta Cuando muchas veces Se celebraba La fiesta De las cosechas Y otra fiesta De hecho En el mes De mayo Pasado Pasaron ya Tres años Que Israel Celebró Su jubileo La historia Establece Que en el 48 Ellos resurgieron Como estado Y precisamente En el 2018 Se cumplieron 70 años Y hubo Un fiestón En Israel Que hasta El presidente Donald Trump Llegó allá Hasta el muro De los lamentos Hubo Teregua Con los palestinos Porque había Que celebrar La fiesta Y había Fiesta Y gozo Allá en Israel Así que Si hay un pueblo Que ha sido Fiestero Es Israel Ah pero La palabra Dice que El señor Jesús Dio la vida En el En el monte De la calavera Y por esa Profecía Que decía Que había Un pueblo Que no era Pueblo Que tenía Que ser Injertado En la rama Natural Ahora Cristo Da la vida Para que usted Y yo Como iglesia También Participemos De la fiesta Que el tiene Para nosotros Mano Esto es grande Hay gente Que no valora Ser cristiano Tú los ves Estos aburridos Ahí Que te pasa Mira Llegan Al templo Y parece Que tienen Cuatro Sacos De cemento Encima Se traen La depresión Para acá Se traen El problema Matrimonial Para acá Se traen Las batallas Para acá Suéltala Suéltala Hay momentos Que tenemos Que tocarte Trompeta Para que veas Que hay solución A tu crisis Solución A tu problema Solución A tu batalla Y por eso Es que insistimos En la alabanza De la iglesia Del Señor Aproveche Momentos En que Israel Sabía Que eran convocados Por eso Es que usted Oye al profeta Joel Decir Tocas Trompetención Salga Todo el mundo A la convocatoria A novia El novio Facerdote Dijo el profeta Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros De Jehová Y digan Perdona Jehová A tu pueblo O sea Eran momentos De convocatoria Fuera para guerrear Fuera para reunirse Fuera para Hacer algún tipo De reunión importante Se tocaba La trompeta ¿Sabe por qué? Porque no habían Celulares señores Ni habían Ipad Ni Iphone Ni televisor Ni Vip Ni esa cosa Lo que Israel Oía era El trompetazo Y había Que acudir Al lugar De reunión Y déjeme Decirle Era compulsorio No era opcional El que al sonido De la trompeta No aparecía Eso era suficiente Para que le hicieran Un proceso De muerte ¿Cómo es? Así mismo A la cañona Cuando se tocaba La trompeta Los soldados No podían Poner excusa Ni decir Estoy cansado Me estoy acostando Olvídense Lo que usted está haciendo Se le está llamando Y es momento De pelear Alaba Yo creo que en esta hora Que vivimos A la iglesia Hay que tocarle La trompeta ¿Por qué? Porque el trompetazo Grande Viene De camino Cristo viene 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 Iglesia Viene Yo sé que usted Lo sabe Pero hay gente Que no lo quiere Hasta en la iglesia Hay gente Que le tienen miedo Al trompetazo ¿Cómo es? Así como lo oye Hay hermanos Que me han dicho Que no venga ahora Porque si viene Yo sé que me quedo Pero no hacen nada Por arreglar el asunto No yo sé que usted sabe Aquí se enseña Buena Biblia Eso se ve Entonces para cuando Usted y yo Lo vamos a dejar Oímos al pastor Oímos al profeta Oímos el consejo Y como que hay gente Que está como el juez Para atrás Es más mira Yo pensaba Que cuando el huracán María azotó este país Y los templos Iban a llenar Y yo pensaba Que con esta pandemia Mucha gente Iba a tirar para adelante Pero me equivoqué Que mucho miedoso hay Ay que yo No me quiero morir Mire Lo mejor que le está pasando A muchos cristianos Que el señor ve Que están listos ahora Es llevárselos ahora Muérase ya A veces Dios está mirando Que en dos años más tarde Puedes estar perdido Y déjame llevármelo ahora Para asegurármelo Y cristianos con miedo A salir al balcón Ay Dios mío Si usted le tiene miedo Un COVID Y no sale al balcón Como usted me escucha Una trompeta así Los cristianos buenos No le tenemos miedo A la muerte Y no es decirlo Es vivirlo de verdad Porque Pablo dijo Si vivimos Para él vivimos Si morimos Para él vivimos Para él morimos Sea que vivamos O que muramos Somos del señor Pues muérase Si hay que morirse Muérase ya Hay momentos Que yo recuerdo Aquella palabra profética Que Dios dijo En nuestra iglesia Hace como 25 años atrás Dios dijo Vienen días difíciles Vienen momentos fuertes Iglesia prepárate Yo creo que aquí En Vegabaja También esa voz Se oyó Busca de mí Vienen días fuertes Y sabe que dijo Dios allá Y voy a tener Que llevarme A muchos De mis hijos Que no van A poder resistir Lo que viene Es que Dios Es bueno De verdad Si él ve Que yo me voy A perder Más allá Más tarde Porque me llevé hoy Y si me hubiera Tocado el COVID Llegué a la hora Llévese al negro Vámonos Tanto miedo Y tanta cosa Hay momentos Que tenemos Que sonar La trompeta Porque hay gente Que está Media descuidada Y hay que llamarlos A tiempo A que tomen medidas Pero también Hay que preparar A mucha iglesia Porque se está Oyendo un sonido Raro E incierto Que la iglesia No se puede Dejar engañar Me gusta Como el excelente Maestro Saulo de Tarso El gran apóstol Pablo Un hombre Preparado Estudioso De la ley Nos dice En esta noche Esa palabra Tan clara Él dice Miren Ciertamente Las cosas Inanimadas Que producen Sonido La flauta La cítara Él puro haber Dicho aquí También El arpa El salterio Todo Escucha bien Si no Tienen Distinción De voces Cómo se sabrá Lo que se toca Con la flauta O con la Cítara Vamos a ponerlo A hoy A los músicos Y a los que conocen Un poquito de Si usted afina La guitarra Ya está bien Afinadita Pero el que canta No se mete al tono Cómo se oye eso El músico Hizo su trabajo Y el baterista Ya Afinando Yo dije Una agrupación Hace 46 años Y Ahora con la Tecnología Miren Llegan Llegan Unas cositas Que el músico Pone aquí Y sigue Afinando Y la cosita Sigue así Cuando llega aquí Ahí está Y ya está Para que cuando Comienza el culto La iglesia No oiga La guitarra Por Ponce El bajo Por Arecibo La batería Por Añasco Las panderetas Por Salina Y los guiros Por Maricaba Ay Es un desorden Pues Pablo Está diciendo Si la flauta Si la cítara Emite un buen sonido Tiene que el que canta Afinarse también Y estar acorde Con la música Para que no Se oiga Un sonido Incierto Ahora la pregunta es ¿Usted está afinada Por Jesús de Nazaret? ¿O está la cuerda Desafina? Vamos Póngase ahora usted Como la batería Como la guitarra Como el bajo ¿Estás afinadito? ¿O no? Ahora digo yo Esa es la pregunta Habrá gente que dirá Otra vez este negro Pues otra vez ¿De qué vamos a hablar Pastor Padín? ¿De qué? Ante el inminente Regreso de Cristo ¿Qué temática Vamos a tener Los predicadores Los pastores Los evangelistas Que no sea Que hay que estar listos Para el encuentro Para el encuentro Con Jesús Nosotros no venimos A entretenerte aquí Nosotros venimos A advertirte Del peligro Venimos a hablarte Lo que viene Porque este libro Lo que ya pasó Lo dijo Lo que está pasando También lo dijo Y lo que va a pasar También está escrito En esta palabra El cielo El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán De que viene Viene Y de que nos vamos Nos vamos Pero se van Los afinados El que emite Un sonido Raro No va Para ningún Lado ¿Qué manera De Pablo Enseñar Cosas que el pueblo Sabía entender Es como cuando Cuando Cristo Hablaba y decía Si el grano De trigo No muere Queda solo Pero si muere Produce fruto Eso cuando Nosotros lo aplicamos A la vida cristiana Significa que Si usted no se muere Espiritualmente Tampoco echa fruto Muérase ¿Qué usted dijo Hermano Esquilín Que se muera Porque en este camino Rumbo al cielo Hay que morir A los de abajo Para vivir La vida nueva Alaba mi alma Al Señor Alaba mi alma Al Señor Pablo le escribe A los colosenses Y les dice Si pues habéis Resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Ponedla Miren las cosas De arriba Y no en las de la tierra Porque muerto Soy Muerto Soy Muerto Soy Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Muérase Aleluya Malaba la gloria Del Señor Hay presencia De Dios aquí Santo, santo, santo Santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo Por eso Pablo Le decía a los galatas Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Ahora Cristo Vive en mí Y lo que vivo En la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Tú sabes Lo que está diciendo Ese hombre Que él vio Su mano Sobre la mano De Cristo En el madero Y que el clavo Que pasó La mano De Jesús Traspasó La de él También Y esta otra También Y los pies También Y el costado Herido También Con Cristo Estoy juntamente Eso es más Que cantar Corito Estar muerto Con Cristo Es renunciar A todos Los de abajo Ya usted No piensa Igual Ya usted No habla Igual Ya usted No mira Igual Ya usted No actúa Igual Y eso Se encarga El Espíritu Santo De hacerlo En usted Y en mí Y sabes Quien ve eso Todo el que te Conoce Hasta tu vecino Se da cuenta Que algo pasó Contigo Porque la forma De ser Cambió Porque será Que cuando Cristo Llega A la vida De una Persona La transforma O no ha Pasado Nada Contigo Miren En nuestra iglesia Hubo una hermana Que ya está Con el Señor Una excelente líder Maestra De escuela bíblica Fue maestra Por muchos años Cantaba Dirigía Predicaba Fue líder Del distrito Fue una dama activa Misionera Le encantaba Le apasionaba Ir a Haití De la república Dominicana Y a otros lugares Pero antes De que todo eso Pasara Ella tenía Un problema Y cuando yo era Superinternet De escuela bíblica En un preestudio Ella dijo Miren hermano Yo estuve Dos años Después que yo Me convertí Que yo no podía Dejar de fumar Como es Y ella iba Al culto Cantaba Pero cuando Llegaba a la casa Como es eso Ah Es que no todo el mundo Se muere Hay gente Que se le queda Algo vivo Y hay que matarlo Cualquiera diría Que alguien Es un criminal No 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 Muerto Es que echamos Para arriba Si no No se puede Para que oiga La trompeta Tienes que morir Espiritualmente El problema Es que hay gente Que no se deja Cocinar Tan cruito No quieren fuego No quieren olla De presión No quieren macetazo No quieren vinagre Y para que se lo tuba Quien le mete Las manos A una carne crura Déjate quemar Deja que te metan Al horno A fuego lento Para que tú veas Que se van Esos corajes Y esas rabietas Hay que meterte Al fuego Para que te ablanden A macetazo limpio Con vinagre Alaba O ablanda O ablanda Pero si no morimos A lo de abajo Nos resucitamos A una nueva vida Y si no resucitamos A una nueva vida No hay arrebatamiento Para nosotros Vamos, vamos Se va El que muere A lo terrenal Para buscarlo De arriba Pero no me digan Men Hágalo Estás rabieta Esos corajes Este me sale El monstruo Este sale El monstruo Ese monstruito Es el viejo Hombre Mátalo Písalo Porque de lo contrario Vas a dar Sonido Incierto Y la gente Se va a dar cuenta Que estás desafinada Hace rato Con tus actitudes La gente va a decir Esa hermana Huele mal Y sabe mal Por donde quiera Que la pruebo Está mal La huelo Mal huele También Tan malita Está Malísima ¿Quién le mete El diente? Y esto no tiene edad Esto le pasa A las viejitas A los viejitos A los jóvenes A la señorita A los adultos Y a niños También Hay viejitas Que nos dan Más problemas Que los mismos Muchachos Cuando le es Espíritu malo De casarse Después de los 80 Y usted me dirá Esquilín Si quedó viuda Puede Puede Si lo hace El señor Dice Pablo Si no Quédese solita Que solita Se ve Más bonita Te busque Líos Estas alturas Que se le vaya La salvación Y ese matrimonio Señora Y a los viejitos Valdes También Y a los jóvenes Que quieren tener A Martina Y a Juanita A la misma vez También ¿Quién te mete Las manos? ¿Estás dando Sonido incierto Mija? ¿Estás desafinadita? ¿Estás bueno? Sí Porque es que Es que hay que aplicarlo A la vida cristiana Y esa señora Nos dijo En ese preestudio Escuche bien Que un día Ella fue delante Del señor Y el señor Yo no puedo seguir así ¿Cómo es que yo voy a estar Yendo a la iglesia Si nadie lo sabe Pero yo sé Que estoy mal Y tú sabes Que esto No debo hacerlo ¿Qué yo voy a hacer? Yo puedo seguir Con esta vida Esa doble vida En la iglesia ¿Cómo yo ¿Cómo yo me quito Esto de encima? Y escucha Lo que le dijo El señor Mi sierva El problema Es que tú Me entregaste la vida Pero no me entregaste El vicio ¿Cómo es? Yo tenía que Entregarme el vicio Todo Esa zona roja Esa era la que yo quería Ese espíritu de enamoramiento Era el que yo quería Esa actitud de mentir Y de hacer Esa era la que yo quería Era la que yo me quería meter Ese espíritu de orgullo Que si no tienes una camisa De 60 pesos No vas al culto Entrégame eso No Que tengo que tener Unos zapatos caros Si no, no voy Entrégame esa cosa Gente que me está mirando Así como Si no entregamos Esas cosas Si no morimos A lo terrenal Si no morimos Al viejo hombre No escucharemos La trompeta Y hay muchas cosas Hermanos Que están Alando A mucha gente En este último tiempo Hay gente Con el cuerpo En el templo Pero la mente Acéptenlo Como dicen los muchachos Tírese al medio Mientras más rápido Reconozcamos Que nos aleja de Dios Más rápido Tomaremos medidas Porque hermanos Ante el inminente Regreso de Cristo ¿Sabe lo que me dijo El señor hace unos días atrás? Si vengo ahora Son muchos Los que no suben A la nube Cantantes Líderes de iglesia Miembros de comité Directores de grupos Líderes de concilio Miembros de junta Perdidos ¿Cómo es? Mire En unos minutitos Yo sigo con la dama Yo un día Fui a la Florida A predicar Varias veces Llegué allá Pero a mí me impactó Una noche En la iglesia Que era antes Senda antigua Ahora es Senda moderna Que no me volvieron A invitar Porque es que Las cosas cambiaron Pues vamos a darle Y un hombre Cuando yo hice el llamado Pasó al altar Y me dijo Hermano Esquilín Yo quiero decirle algo Mire Yo llevo 18 años aquí He sido líder En muchas áreas De la iglesia Y yo le pregunté ¿Por qué usted Quiere que yo ore? Yo quiero que usted ore Porque yo no siento La salvación De mi alma Y yo sé Que si Cristo Viene ahora Yo me quedo Yo no le cuestioné No le pregunté Que le pasaba Yo acepté Esa palabra Como buena Y él mismo Me dijo Yo quiero Aceptar a Cristo Nuevamente Como mi salvador Porque yo Me siento Perdido Pues yo le dije Levante la mano Y él la repitió Llorando Y después de la oración Que oramos Él me dijo Ahora siento Nuevamente Su presencia Un cortocircuito Había en su vida Y él tomó Medidas a tiempo Para arreglar Sus asuntos Con Dios Se olvidó De que había sido Presidente De aquello Y líder De aquello Y tantos años En la iglesia Y que pasé Por aquí Y predicador No a eso Eso no le importaba Ahora Él quería arreglar Su vida Con Dios Y me pregunto Yo Cuántos Habrá Así Es el puesto Señor No No son los dones Ni los talentos Si el mismo Cristo Dios Que en aquel día Le dirán En tu nombre Hicimos No fue en el nombre Tuyo Fue en el nombre De Jesús Pero entonces Él te dirá A mí o a ti No te conozco Así que Hay que tener Cuenta con esto Que no No pensemos Que la posición Es la que nos da La salvación Y que ser líder O diácono Síndico Profeta O aquel Cuidado La relación La relación Con Dios Es más profunda Que eso ¿Me está Escuchando bien? La hermana Le confiesa a Dios Lo que le pasa Y Dios le dice Entrégame ese vicio Pues sabe Lo que la hermana Hizo No certificó Que se encerró En el cuarto Se miró Al espejo Y mirándose Ella misma En el espejo Dijo Vicio De fumar Hoy Yo te entrego A Cristo Porque yo soy Y quiero ser Hija de Dios Y en pleno cuarto La visitó El Espíritu Santo Y ella dice Que comenzó A hablar En otras lenguas Y dice Que comenzó A brincar En el cuarto Y dice Que sintió Una presencia Allí no había Un pastor No había Un evangelista No había Un músico No había Un coro Pero estaba Cristo Estaba Cristo Y cuando Cristo está La santos Las cosas Son diferentes Alaba mi alma Al Señor Es cuestión De entregarle A Dios Tu vida Aleluya Esto está bueno Aquí señores Juego es lo que hay Aleluya 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 Mire Los problemas De nosotros Los humanos La mayoría De los problemas Son del ombligo Para abajo Pues entregale De la cintura Para abajo A Cristo Tu vida Para que tú Veas Que ya no Te tambaleas Más Y ya no Vas a mirar La escoba Con falda Que tú crees Que es una muchacha Ay que buena Es una Es una Es una Es una Es una escoba Entonces ya no Te dejas Impresionar Por el gallito Del muchacho Ni por los ojitos Lindos Ni por las piernas Gorditas Ni por el pecho Fornito Ni por pelitos En el pecho Ahora Cristo dice Nena Ni para allá Vas a mirar Como usted mande Señor Entonces Cristo Le dice Mírame a mí Que yo soy Tu mejor novio Ya tú verás Que en mi tiempo Yo te doy Lo que tú te mereces No busques Alcapurrias Albulantes Ni rellenos de papa Búscame a mí Hay gente Que parecen Hermanos Rellenos Rellenos de papa Carne por todos lados Alcapurrias Con pies Por donde quiera Que tú le metas El diente Son carne Hay que permitir Que el espíritu De Dios Tome control De nuestra vida Sube 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 La mano Esa Porque de lo contrario El sonido Que damos Es incierto Seguimos Gente que me está mirando Todavía tanteando El predicador Y quien es Miguel Ángel Esquilín Osorio Nacido y criado En San Isidro De Canóvana Y hace 15 años Ahora en diciembre 15 años Cumple Loíza Con los Comecoco Allí vivo Esta hermana Testifica Que inmediatamente Inmediatamente Sintió Liberación Buenas noticias Para aquellos Que dicen Esto no me deja Buscar de Dios Entrégaselo Al Señor No te dice Él Que Él se perfeccione En tu debilidad Todos nosotros Tenemos áreas Que si no Se las entregamos A Cristo Olvídate Los profetas Y los certificados Y los años Que ya había aquí Si no le entregamos Esas zonas difíciles Al Señor Pueden Destruir Nuestra vida Cristiana La que sea Si eres débil En el área emocional Entrégale tus emociones Al Señor Si te molesta Que alguien hable De ti Te atribula Entrégale los sentimientos A Cristo Porque si algo Hay que tener En el Evangelio Es piel de cocodrilo Y sentimientos duros Para aguantar Presión aquí ¿Usted me escuchó? Si usted De la que sea Hace poquita La hermana No me saludó No vuelvo más Como no me fueron A ver el día Que me enfermé No voy Busca que Cristo No aparezca En ese momento Porque si Cristo aparece Ni Cristo te va a ir A ver Fíjate Te quedaste Hay que hablarlo Como ella Hay que dejar Esas niñerías Aquí Que hermana No me saluda Mi atribulo Así tú estás Pues tú tienes Que decirle a Dios Señor Fortaléceme por dentro Yo no quiero Ser así Porque el diablo Al conocer Esa área difícil Es la que él Va a bombardear Para destruirte Y entonces Te dice ¿Sabes por qué te vas? Porque el hermano Te hizo Entonces se van De la iglesia Y tú es que los vas a ver No yo me fui Porque el hermano Me dijo Si es a mí Le digo Señora Perdóneme Usted se fue Porque usted Se desconectó De arriba Vamos a hablar Las cosas Como dice El profesor Rosa Las cosas Como son Y como dice La joven De eso Yo te quiero hablar Ha llegado La hora De no tener Sonido incierto Es hora Que si eres Trompeta de Dios Si eres Flauta de Dios Si eres Batería de Dios Si Dios Te ha dado talento Si Dios Te ha dado ministerio El sonido Tiene que ser Cierto Alaba mi alma El Señor Que todo el que te vea Vea la gloria De Dios En ti Y en mí Esto está más interesante Que las novelas Turca Pero hay gente Que no le gusta Oír este tipo De prédicas Porque es que Cuando Cuando raspamos La llaguita Calla negro Calla Pues no Es preferible Que lo hagamos Ahora A que suene El trompetazo Y no nos levantemos Mire El cambio Fue tan radical Que a los pocos minutos Ella tenía esa experiencia Ella testifica Que llegó su esposo Con dos Cajas De cigarrillos Los que le gustaban A ella Porque él Se lo compraba Si no la compraba A ella Él le traía Y le dijo Fulana Te traje Lo que te gusta Eso parece Cuando el diablo Te dice Te voy a traer Lo que te gusta Y cuál es Qué es lo que te gusta Eso lo sabe usted Más con cuentos De vieja Que los puertorriqueños Somos bien analistas ¿Sabe? Y usted sabe Cuál es el talón De Aquiles Suyo Que es lo que te mueve El piso Que es lo que te saca De comunión Me va a venir a mí Con cuentos de vieja A estas alturas No se me ponga Muy puritano Que aquel Que no tiene Ringa Todos tenemos Una área Por lo menos Que no podemos Descuidar La sabe Dios La sabes tú Y la sabe el diablo También Deje de orar Por dos o tres semanas Y no venga al culto Vamos ¿Quiere hacer la prueba? ¿Te acuerdas La película de Jocs El tiburón Si, si, si Yo sé que Yo sé que usted sabe Y usted sabe Que yo sé Ajá Somos puertorriqueños De pura cepa Ajá Nosotros somos buenos Midiendo al otro Y señalando para allá Pero cuando los trasteros Nos confrontan No, ese no soy yo Ese tú eres Tú sabes cuando tú te das cuenta ¿Quién eres tú? Cuando estás solo en un cuarto Sola en el baño Sola en la casa Que no hay nadie Ahí es donde aflora El verdadero tú Porque aquí de frente A la iglesia Mira todo el mundo es santo Ajá Cuando estamos solitos Que nadie nos ve Cuando estamos ahí en el trabajo Que está la chica aquella Que es más linda Que tu esposa Ajá 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 Que no está el pastor Padín Ni está Esquilín Ni está nadie Pero hay uno Que te está mirando De arriba Y dice Mira que te veo Seguimos, seguimos Estamos buscando Que el sonido No sea incierto Sino cierto Bueno Sazonadito Por eso te hablé De la guitarra Mira hermano Mira que lindo Se ve ese bajo Y esa guitarra Mira que curvas tiene Para aquellos que se enfocan Con las curvas Mira que linda es Mira esta Mira, mira Amarillita y blanca Que bonita está Pero si está desafinada Que malo suena Y yo le aseguro Que los músicos De ella Van a ser No Hay que afinar Y pregunto yo Y la cuerda Se queja Cuando tú la aprietas Y usted Y aprieta Y la cuerda No habla Imagínese Si hablara Como hablamos Nosotros Los boricuas Que a veces Hablamos De más Ay no me apriete Que eso me duele Entonces usted Como músico Le dice Si no te aprieto No te afino Pues Cristo Nos dice lo mismo Quieres oír Quieres oír Mi trompeta Tengo que afinarte Aunque te duela Tanta la mano Y alaba La gloria De Jehová Porque el Sama Aquí Alaba Sama Porque el Sama Que esa afinación Nos va a producir El sonido Correcto Para que todo El que nos escuche Diga Que bien Él se oye Yo sé Que usted Me está Entendiendo Mire El marido Le trajo Las dos Cajas De cigarrillo Oh Más Mujer El que Te gusta Y la hermana Le dijo Llévatelo Para allá Como es No quiero Cigarrillo Mija Déjate De cosas Que tú No puedes Dejar De fumar Y ella Le dijo Cristo Me libertó Y él Insistía Porque Así es El diablo Insista Y persiste Míralo Otra vez Mire Ese Viejito De nuevo Mire Esa Viejita Que está Linda Mire Ese Carro Que es El que Tú Necesitas Mire Ese Trabajo Que te Hace Falta Pero No te Das Cuenta Que el Trabajo Es a Una Hora Que te Roba La Vida Cristiana Me Está Entendiendo Se Lo voy A decir Bien Sencillo No Todo Lo Que Brille Es Oro Y No Todo Lo Negro Es Es Esquilín Ah Y No Todo Los Hinchos Es Padín Te Quiero Quiero Lavar Para Esta fiesta Está buena Hace rato Y Él Y Él Insistió Y ¿Sabe lo que hizo? Prendió un cigarrillo Delante De Ella Y Ella Le Dijo Me Da Náusea Llévatelo Mujer Pero es que Tú no Podrías Dejar De Fumar ¿Cómo Es Eso? Es Que Yo Le Entregue Ese Vicio Al Señor Hermano Se Acabó Agarró Aquellas Dos Cajas Y Las Tiró Para Allá Y El Marido Revuelto Pero ¿Cómo Es Que Esta Mujer Cambió De La Noche A La Mañana Posteriormente Aceptó Al Cristo De Ella Si La Cambió A Ella Me Cambia A Mí Oh Siento A Dios En Este Lugar Aleluya Lo Que Motiva Que La Gente Venga Aquí No Es El Aire Acondicionado No Es La Loza No Es La Alfombra No Tampoco Son Los Instrumentos Es La Unción De Dios En La Casa Cuando Hay Unción El Espíritu Se Mueve Hay Libertad Hay Sanidad Hay Liberación Hay Fuego Aleluya A A Me Preocupa Que Hay Muchos Cristianos Que Esperan Arrebatamiento Pero No Se Integran Al Culto No Son Parte De Esto Es Má Hay Gente Que Esto No Le Gusta Y Cuando El Poder De Dios Comienza A Moverse La Iglesia Tú Los Estrinco Y Asustado Porque ¿Lo Que Te Pasa En mi país se dice Que el que solo se ríe De sus maldades se acuerda ¿Verdad? Pues el que se pone trinco En un mover del espíritu Algo oculta Porque si hay algo Que usted y yo debemos anhelar Es que el espíritu de Dios se mueva Tócame, lléname Muéveme, úsame Rompeme Alaba mi alma al Señor Aquí hay un fuego poderoso en esta noche Mi alma alaba la gloria de Dios Y cuando tú y yo le pedimos a Dios Que nos rompa Él dice Ahora te voy a hacer La vasija Que yo quiero Aleluya Alaba mi alma al Señor Esto costó sacrificio en el monte de la calavera Cristo no dio su sangre en vano El que pisotee esa sangre Tiene serios problemas Esto lo es juego O somos O somos O no somos O nos vamos O nos quedamos Déjeme darme un palito de agua Que tengo el radiador caliente Entonces a veces yo veo gente tan plástica Que no quieren que Cristo les rompa el moño Hay gente en la iglesia Hay gente en la iglesia que no quieren sudar Hay gente en la iglesia que el espíritu trata de moverle el pelo No, 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 no me mueva Y sacarle los zapatos No, tampoco No, pero ¿y qué le pasa a usted? Deje esa actitud No sea tan plástica Cuando Dios quiere moverse Hay que darle libertad Porque la Biblia dice Cristo hablando Si elijo libertad Seréis verdaderamente libres Y Pablo le contestó más tarde Wow Y el Señor es el espíritu Y donde está el espíritu del Señor Que es lo que hay No es atadura Es libertad Freedom 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 Everybody Freedom With the power of God Wow Como dice el moreno americano Praise the Lord Aleluya Y después hace Los morenos son como los boricua Que dicen aleluya Aleluya Amén Plásticos ellos Viste Tú sabes así Oh glory God Amén Espérense ¿Qué le pasa a usted? Yo estaba en cultos de morenos Señores Una vez fui a Springfield Con la agrupación Y yo fui a un culto Una mañana En domingo Que aquello estaba Servivo allí Y cuando el moreno Siente esta presencia Tú oyes en el culto La gente que hace Como quien dice Que bueno Y entonces los cristianos boricua Cuando el moreno siente presencia Se pone de pie Levanta las manos Levanta las manos y los pies también Y dan cuatro vueltas Candelas en el piso Y después dicen Así Como las gallinas Cuando tienen polvo encima Entonces a mí me preocupa Tanto cristiano Boricua Plástico Y soso No quieren sudar No quieren cantar No quieren alabar No quieren levantar manos Pues perdónenme Usted es una momia No un cristiano Y ya los templos Están cansados De recibir momia Queremos gente Que adore Aleluya Fuego, fuego Hay poder, hay poder Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Aleluya Sácate ese aleluya Gritao, sácalo Si hace meses no alabas Alábalo hoy Si hace meses no danza Deja que te toque hoy Si hace meses no corre Corre hoy Si hace tiempo no levantas manos Levántala hoy Ha llegado la hora Yo te voy a dar 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 espacio Para que tú alabas Vamos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esto fue lo que pasó en el Aposento Alto, esto, esto. Esa gritería, la escuchaba el pueblo a lo lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la Biblia dice el Dr. Lucas hablando que llamas como de fuego, se asentaron sobre la cabeza de aquellos como 120. Todavía ese fuego es para la iglesia, señores. Aquí no hacen falta dancitas de hombres. Aquí no hace falta fuego extraño. Aquí no hacen falta mantitas en el templo. Aquí lo que hace falta es presencia. Unción de Dios en la casa. ¡Aleluya! ya está bueno hay que volver al gol hay que volver a Pentecostés aleluya hermano por predicar estas cosas como son no todo el mundo se pone feliz tengo que decirle con tristeza mi hermano que hay iglesias pero que están críticas graves de hombres que hace 15 y 20 años yo conocí que predicaban con esta misma pasión hoy no pueden sonidos inciertos un sonido incierto es un sonido que no es el que se supone que se oiga tú sabes por qué Israel santo aleluya el Señor siento a Dios aquí tú sabes por qué Israel conocía la trompeta cuando era cierta porque conocían a qué hora y en qué momento se tocaba la trompeta y la iglesia no conoce cuándo se va a tocar la trompeta de arriba pero va viendo señales y se da cuenta que el amado está cerca iglesia Cristo no dijo cuándo venía pero las señales están y te dije al principio que te corría contar unas cositas mire si hay un tiempo en que la iglesia debe darse cuenta de lo que viene es con esta pandemia mire un simple ejemplo sencillo yo sé que aquí se enseña porque el pastor padrino es un maestro en la biblia y sabe que le hablamos a ustedes desde la marca de la vez que era una cosa como en este momento están funcionando los gobiernos vamos a coger al día aquí vamos a coger a ningún otro ellos saben que no te pueden obligar a vacunarte porque tú te puedes querellar y una demanda y cuantas cosas pero lo han hecho bien sabios dueños de empresas exíjale a sus empleados que se vacunen porque lo contrario no puede estar así que están disponiendo le están diciendo disponga de ellos si no se quieren vacunar entonces si usted no se vacuna no puede trabajar aquí entonces usted piensa en su cismo y piensa en lo nele y piensa en escuchar y piensa en salud pues está bien yo me vacuno mire la manera que lo están haciendo sencillo y entonces ya usted sabe que usted va a un fast food y le piden y no meten su su tarjetita de vacunación ¿cuál es la reacción si usted dice que no? usted no puede entrar aquí fíjese esto no es para la iglesia darse cuenta de lo que viene la biblia dice en Apocalipsis 13 que no vas a poder comprar ni vender si no te dejan marcar eso significa que si te quedan y no suena la trompeta para ti porque no la escuchaste al tuve en ese gobierno que viene que yo le estoy dando clase a la iglesia desde los dos días desde el gigante del caballo blanco con el arco hasta el jinete del caballo blanco con el verbo con el nombre que el mundo que dice el verbo de Dios se parecen pero no son los mismos ¿a cuál de los jinetes tú quieres seguir? ¿al primero que aparece con un arco en la mano y que salió para vencer o al que viene bajando y dice yo soy el verbo de Dios que viene con su iglesia a batallar contra el anticristo y vencerlo bienaventurado y santo aquel que tenga parte en la primera resurrección por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia se le dijo a Filadelfia yo también te guardaré en la hora de prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra pero para eso hay que tener sonido cierto no es cierto ¿ustedes creen que no iba a tocar el tema tan bueno que tiene en esta campaña? claro que vine a tocarte el trompetazo mí para ver si reacciona a ver si esperate esperate el grito que está hablando claro los gritos de piel pero claro el concepto claro y sin complejo fue lo más lindo que hizo los crujesquilín y Sabino Sobrio ahí está a veces a mí me preocupa ver tantos cristianos a complejo ay no yo no me puedo reír porque tengo la boca grande pues expláñela ay no no yo no puedo porque que yo soy poquita pues sea mucha y brava ay que yo no me tengo que coger un micrófono entonces te veo el vecino gritando allá tu jefe pues coge el micrófono aquí y grite y a la vez cuál es el miedo cuál es la canillera qué es lo que te pasa antes eran brevas para la casa las cosas del mundo y te metías los puños y le jalabas los pelos el que fuera y ahora en la iglesia para los peines saca, saca, saca saca esa mujer que hay dentro de ti saca ese hombre valeroso saca ese joven que se atreve saca ese niño valiente si la iglesia no se da cuenta de lo que viene con esto qué más vamos a hacer ya la gente sabe lo que viene por ir para acá lo que pasa es que en el gobierno del anticristo todos esos derechos tuyos van para el piso un gobierno dictador aquí se va a hacer esto, esto, esto y esto y la cuenta suya va a ser del punto busque hacer tesoros arriba que los de abajo se te van a quedar con ellos ¿sabes? ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.